La Sierra Madre Mira allá, la de montaña Por allá está el túnel, donde se ven aquellas casas Antes de por ahí está el túnel La voz está aquí Tú eres la voz Super voz Tú eres la voz Tú eres la voz Es la cabeza Tú eres la voz Tú eres la voz Ahí está el mirador Eso subió arriba y de allá arriba puede ver Están renovando allá arriba De lo que antes es Ghost Town Sí Para las sillas, ¿verdad? Sí Sí Están renovadas De hecho, creo que fue un buen día trabajar ahí por dos años ¿Sí? Sí De hecho, no. No, no. De hecho, no. 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 Y no hay dónde trabajar, cuñado, ¿dónde va a encontrar trabajo uno de estos cantores de montaña? Imagínense venir de la ciudad, aquí, ¿de dónde va a agarrar trabajo? No sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está la montería? ¿Cómo se hace que la montaña se despegue? Esa montaña está altísima. Bien, bien alta. A medida se va uno acercándose, la va viendo más chiquita, ¿verdad? Pero está bien alta. ¿Dónde está la montaña se despegue? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Zaxby! ¡Let's go to Zaxby! ¿Dónde está chiquitin nuggets, fried toast? ¡Ahh! ¿Llaka te lo citó? ¡Catalochi! ¿Y qué dice ahí? Rancho Están. No, aquí es donde se terminan de estar las besos, no.